Pues buenos días, bienvenidos a este taller de la Semana de la Ciencia, que se llama Crea tu mapa turístico con rutas, con mapa la carta. Unas simples indicaciones al empezar, que sepáis que el taller se está grabando, por si alguno tiene algún inconveniente y también, pues bueno, para que la gente que nos ha podido conectar por el horario o lo que sea, pues que lo pueda ver en diferido. Bueno, os pediría, por favor, que tuvierais los micrófonos apagados y que si queréis intervenir, pues simplemente mandáis vuestras dudas por el chat, que estaremos pendientes, o levantáis la mano y os activamos el micrófono, ¿vale? Bueno, en primer lugar, lo vamos a dar el taller entre mi compañero Pablo Domingo Gómez, que ahí la veis en pantalla, y yo que soy Celia Sevilla y que los dos trabajamos en este proyecto tan bonito y que estamos deseando contaros y que estamos seguros que os va a gustar, ¿no? La idea es hacer un taller, contaros un poquito una introducción, ¿vale? Y luego hacer varios ejemplos, sobre todo orientado un poco al turismo, ¿no? Y luego, pues ya, pues deciros, pues algunas características del producto ya en papel o nuevas cosas que hemos hecho en las casas del mapa para facilitar la atención, unas pocas estadísticas y luego al final, muy importante, pues un concurso, ¿no? Un concurso con un Cajut, así que tenéis que estar muy atentos. Un Cajut no es más que un cuestionario. Y nada, y quien gane los tres primeros del Cajut, pues os daremos vuestro mapa, la carta, impreso y os lo enviaremos a casa. No tiene por qué ser el que hagamos en el taller, sino que tenéis unos días para practicar con la herramienta, os elaboráis y ya cuando os guste uno, pues ese será el que os demos, ¿vale? Pues bueno, para los que no nos conozcáis, el Instituto Geográfico Nacional es un organismo público, ¿vale? Pertenecemos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y una de las funciones es elaborar el mapa topográfico nacional, ¿vale? Que sería este de aquí a la derecha y que lo hacemos para toda España a dos escalas, 1,25.000 y 1,50.000. Ahora os explicaremos, para quien no lo sepa bien, el concepto este de escala, ¿no? Y luego también hacemos ortofotos, ¿vale? Que son imágenes aéreas, pero con características métricas. Las ortofotos, como os digo, es una imagen rectificada porque el avión, por las propias características de la cámara, toma imágenes cónicas. Entonces, estas se rectifican para que luego se pueda medir sobre ellas, ¿vale? Entonces, al final, si superponéis un mapa y superponéis una ortafoto, es exactamente igual. Lo que pasa que la imagen, el mapa sería una representación cartográfica, ¿vale? Y se está volando. Al principio se volaba a resoluciones 50 centímetros y 25 y ahora ya estamos entre 15 y 25 centímetros, ¿vale? Y vamos a actualizar cada tres años todas las zonas. Lo que pasa es que se va intercalando y un tercio de España se vuela cada vez, ¿vale? En esta URL vais a tener lo que se vuela cada año, ¿vale? Aquí es lo que se ha volado en 2023 y en la leyenda, pues, os dice la resolución de ese año, ¿vale? Podéis ir viendo, pues, vuestra provincia o comunidad en qué año se ha volado y con qué resolución, ¿vale? Y todo esto se monta en un servicio, en el servicio Penoa, y se tiene toda España en continuo, ¿vale? Y de ahí es donde sacamos mapa a la carta. ¿Vale? Aquí tenéis el QR también para acceder al estado de los vuelos, ¿vale? ¿Qué más? Y el mapa es una representación. Cogemos esas ortofotos y, por así decirlo, vamos dibujando entidades. Representamos el relieve con curvas de nivel y con sombreado, como veis. La hidrografía, pues, con líneas azules, continuas o atrasos, pues, dependiendo si es un arroyo o no. Las carreteras con diferentes tipos de colores, dependiendo si son autovías, autopistas, carreteras nacionales. También se representan las entidades de población. Y se ven incluso las manzanas y, en algunos casos, incluso las casitas. Esta sería la diferencia entre un 25.000 y un… El de la izquierda sería un 50.000 y el de la derecha sería un 25.000. ¿Vale? A mayor escala, mayor resolución. ¿Vale? ¿Y qué significa escala 1-25.000? Esto es una relación, ¿vale? Aquí no estamos hablando de unidades. Una unidad en el mapa son 25.000 unidades en la realidad. Si ahora le ponemos unidades, un centímetro en el mapa serían 25.000 centímetros en la realidad, es decir, 250 metros. Cuando midamos en este mapa, cada centímetro van a ser 250 metros. ¿Vale? Eso a escala 25.000. Y a escala 50.000, un centímetro serían 500 metros. ¿Vale? Las escalas más grandes ya las harían las comunidades autónomas. Y, bueno, y para hacer estos mapas desde el inicio, pues se dividió toda España en unas hojas que siempre han sido fijas desde hace 150 años que nació el Instituto Geográfico Nacional. Las rojitas serían los 50.000, ¿vale? Es que vamos a tener 1.076 hojas, ¿vale? Y los 25.000 vamos a tener 4.100, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba? Pues había casos desafortunados, como por ejemplo Albacete, que caía en 4 hojas del 50.000 y 4 hojas del 25.000. De manera que si alguien iba a la casa del mapa a comprar un mapa, pues se tenía que comprar 4 mapas del 25.000 o 4 del 50.000. Estaba dividido. Hombre, esto ya se resolvió en su día haciendo una hoja especial de Albacete, ¿vale? Para que la gente no se tuviera que comprar 4. Pero eso se hace con ciudades grandes o con capitales de provincia, pero claro, no se hacía con pueblos pequeños. Y era muy habitual que tú te fueras a comprar la hoja de tu pueblo, por ejemplo este, y entrara entre 2 o entre 4, ¿vale? Entonces esto se soluciona con mapa a la carta, ¿vale? Vamos a ver primero los componentes de un mapa que nos van a permitir también configurarlo en mapa a la carta. Esto es un 25.000 normal, ¿vale? Pues vamos a tener la cartela donde se da la información básica del mapa, ¿vale? Que luego se plegará y quedará un mapita de este estilo, ¿vale? Esto es un 25.000 pero plegado. Y aquí pues tenemos esos elementos, ¿no? Pues la distribución de provincias, municipios, etcétera. Tenemos también el título, la cuadrícula y las coordenadas, que serían estas líneas azules, ¿vale? Tenemos también la leyenda, que es lo que nos va a ayudar a interpretar el mapa. La información básica del mapa, pues el sistema de referencia de coordenadas, la escala, la declinación magnética, etcétera. Y luego aquí pues tenemos cómo se simboliza la toponimia, las entidades superficiales y los vértices geodésicos de la hoja, ¿vale? Pues en mapa a la carta vamos a poder configurar estos elementos. Esta aplicación web salió por primera vez en 2021, seguro que muchos de vosotros ya la conocéis. Aquí tenéis la URL y está desarrollada toda con software libre. Y nos va a permitir personalizar no solo mapas, sino que en la última versión incluimos también las fotos aéreas, ¿vale? Las autofotografías. Y el resultado no lo podemos descargar a buena calidad en un PDF y ya si lo queremos comprar, pues ya se pasa, se adquiere mediante la venta, ¿vale? Pero que la descarga es gratuita y alta calidad. Y tenemos cuatro versiones, ¿vale? Que son las que vamos a ir viendo. Mapa rápido, que únicamente es la más sencilla, es para centrar en una zona y darle a imprimir. Entonces siempre va a traer la misma carátula. Mapa elaborado, que como veremos nos permite la máxima configuración y vamos a poderle incluir rutas, cambiar la leyenda, cambiar los colores. Mapa póster, que es igual que el elaborado, pero nos cambia la plantilla. Y entonces en este quitamos la cartela y sería más para colgar, ¿no? Mapa para decorar. Y luego tenemos, pues con la misma plantilla, el de la foto aérea, ¿vale? Vamos a ir viendo lo que podemos configurar. Como os digo, vamos a poder configurar el fondo. Podemos elegir entre el 25.000, el 50.000 o la imagen. Podemos centrarlo en la zona que queramos. Entonces nos evitamos ya el problema este de tener que comprar dos hojas. Podemos configurar la escala dentro de unos rangos. El 25.000 se puede configurar entre 20.000 y 30.000 y el 50.000 entre 60.000 y 40.000. Y bueno, luego la ortofoto desde un 2.500 hasta un 25.000. Podemos cambiar los títulos que nos aparecerán tanto en el mapa como en la portada. Podemos configurar totalmente la cartela con la imagen, incluso el color. Lo más importante, que se puede dibujar, ¿vale? Se puede dibujar y se pueden importar geometrías, ¿vale? Que tengamos en nuestro móvil. Por ejemplo, hemos hecho una ruta en GPX, pues la podemos cargar y elaborar un mapa con esa ruta que hemos hecho en GPX. Y bueno, vamos a empezar a elaborar un mapa rápido. La idea del taller es que vosotros también los intentéis elaborar con nosotros, ¿vale? Este es muy sencillito. Este vamos a hacer el ejemplo de Albacete, ¿vale? Y si vais encontrando dudas, pues nos vais escribiendo, ¿vale? A través del chat. Vamos a estar pendientes y también nos podemos activar el micrófono si queréis preguntar algo. Estos dos primeros casos, el del básico y el elaborado, los haremos un poco guiados con vosotros. Y luego otro que tenemos del mapa póster, pues queremos que lo intentéis vosotros solos porque es como se aprende, ¿no? Cuando uno se equivoca. Lo que sí que os voy a pedir, por favor, que no le deis a generar. Sí que le podéis dar a vista previa porque como somos muchas personas a la vez, lo mismo se nos ralentiza un poquito más de lo normal, ¿vale? Pero bueno, que si le dais, pues nada, se espera un poquito más de tiempo y ya está. El primer mapa que vamos a generar va a ser con el mapa rápido y va a ser el mapa de Albacete a escala 1.20.000, ¿vale? Vamos a ver cómo se haría. Bueno, primero, para entrar a Mapa la Carta, como os hemos dicho, aquí tenéis la URL, os la pongo también en el chat, ¿vale? Mapa la Carta.cenis.es. ¿Vale? Aquí nos vamos a encontrar las cuatro versiones. El mapa rápido, que es muy sencillito y que prácticamente solo hay que centrarse. El mapa elaborado, que es el que tiene cartela, que permite la máxima configuración. Y igual que el elaborado, sería el póster y foto a la carta, pero con otras plantillas, ¿vale? Y en el caso de foto a la carta, con la ortofoto. Vamos primero al mapa rápido. Accedemos. ¿Vale? Aquí tenemos un localizador y nos vamos a poder centrar en la zona que deseemos. Yo me voy a ir a Albacete, ¿vale? ¿Vale? Tarda unos segunditos y nos da varias opciones con la palabra Albacete. En este caso queremos ir al municipio, ¿vale? Y se nos centra en el centroide del municipio. ¿Veis que nos marca en azulito el municipio y se nos centra en el centroide? Entonces, en algunas ocasiones, pues tendremos que movernos para centrarnos exactamente en lo que queremos imprimir. Vamos a quitar ya esta línea azul, ¿vale? Y nos podríamos ir a una pantalla más grande y así ver con mayor detalle hasta dónde va a quedar la hojita del mapa. ¿Vale? Si pincho en el marco, lo voy a poder desplazar sobre ese fondo que quiero imprimir. ¿Vale? Puedo salir de pantalla completa. ¿Vale? Y ya simplemente aquí sería volver a configurar el título, el autor y el subtítulo. Bueno, primero elijo el producto entre el 25.000 y el 50.000. Hemos dicho que lo vamos a hacer a escala 20.000 y el único producto que permite a escala 25.000 sería el 25.000, ¿vale? Entonces, nos hace la hojita más pequeña, ¿vale? Como he puesto un 20.000, la ajusto y ya nada, sería ponerle el título. Albacete. Castilla la mancha de subtítulo, por ejemplo. O podéis poner el mejor lugar del mundo, lo que queráis, ¿vale? Porque es totalmente configurable. Y el autor, pues yo pongo mi nombre, Celia Sevilla, y vosotros podéis poner el vuestro. O, por ejemplo, si sois una asociación de montaña, pues ahí ponéis el nombre de vuestra asociación o lo que queráis. ¿Vale? Y ya está. Esto es lo más sencillo que hay en el mundo mundial. O sea, es que no tiene mayor configuración. Ya pasaríamos a ver cómo nos va a quedar la cartela, ¿veis? La cartela nos va a quedar así. Y ya sería darla a generar. Le doy a generar PDF y me va a decir que puede tardar un par de minutos, ¿vale? Normalmente tarda un minuto y medio, dos minutos, porque el fichero que hacemos es de muy alta resolución. ¿Vale? Es de 150 megas. Si le doy a generar, me generaría ese PDF. Como digo, tardaría un par de minutos. Pero yo ya lo he generado para no tener este tiempo de espera. ¿Vale? Y este sería el mapita final. ¿Vale? ¿Lo veis? Vamos a ampliarlo para que veáis la resolución que tiene. Esta sería la resolución al 100%, ¿vale? Como quedaría. Como veis, incluso aunque lo ponga al 200%, la calidad es altísima. ¿Vale? Es exactamente la misma calidad que un 25.000 normal. ¿Por qué? Porque no tiramos de un servicio de mapa. Sino que cogemos los ECW dobles originales. ¿Vale? A ver, dudas, preguntas. ¿Alguna duda por ahí por el chat? ¿O alguien quiere levantar la mano? ¿Tenéis la manita por abajo? ¿Lo habéis intentado? ¿Vale? Este es muy sencillito, ¿vale? Entonces siempre nos sale con la misma cartela y con el mismo color. ¿Vale? Mira, nos dicen que es muy sencillito y que desconocían esa herramienta. ¿Vale? Pues nada. Ahora vamos a ir complicándolo un poco, ¿vale? No va a ser siempre tan fácil. ¿Vale? Entonces, siguiente. Dice que se ha detenido el uso de la pantalla compartida. No sé por qué. ¿La seguís viendo, no? ¿Vale? ¿Vale? Vale, de momento. Dice un compañero que su ordenador no carga a la misma velocidad. Nosotros... Dime, Pau. No, sí, era justo eso. Ah, vale, vale. Yo no lo he generado, ¿eh? El mapa lo tenía ya generado. ¿Le he dado a generar, yo creo? No le he dado a generar siquiera. Ah, no le he dado a generar. Pero bueno, que tarda un par de minutitos, ¿vale? Sí, estamos grabando la sesión, ¿vale? Que veo por ahí también otra preguntita. Y venga, vamos a seguir con el ejemplo siguiente. Vale, esto era muy basiquito, ¿vale? Y era el mapa de Albacete. Ahora ya vamos a empezar a configurarlo más. ¿Vale? Ahora os va a hacer paso a paso Pau. Lo podéis ir haciendo con él. Un mapa elaborado. Vamos a suponer que somos una empresa que hace rutas de montaña a Ordesa. ¿Vale? Entonces, va a hacer un mapa a escala 1, 20.000 también, partiendo del 25.000. Y aquí sí que vamos a poder poner cuadrícula con coordenadas, ¿vale? Que en el básico no nos sale. Va a importar una ruta GPX. Va a añadir una ruta de nuestro catálogo de rutas. También va a añadir un par de elementos puntuales. Va a configurar la carátula con una fotografía propia. Y bueno, también el título, subtítulo y autor. Y va a seguir el proceso hasta el final para poder imprimir en papel resistente plegado para recoger en tienda en Madrid. ¿Vale? Y este será el mapa que vamos a hacer. ¿Vale? Como veis, aquí ya hemos cambiado el color de la cartela. La imagen es una que hemos puesto nosotros. Y aquí se ve en el mapa, lo podéis ver, una ruta roja que en realidad vais a comprobar luego que son dos. ¿Vale? Una hasta el refugio de Coriz y otra hasta arriba de Monteperdido. ¿Vale? Pues te pongo en modo presentador, Pau, y te paso... Bueno, un segundito. Simplemente comentaros que estas son las herramientas que os van a aparecer en el mapa a la derecha. ¿Vale? Os las resumo, aunque luego las vais a ir viendo con Pau. ¿Vale? Dentro del mapa aparece toda esta caja. La primera de ellas es para añadir capas en diferentes formatos. KML, Shape, GPS o GeoJSON. ¿Vale? Todos estos formatos que son de información geográfica. Os sonará mucho el GPX, porque es el que normalmente los GPS se descargan. Y el KML, que es el de Google Earth. ¿Vale? ¿Y qué más? También nos va a permitir añadir una sesión que hayamos guardado previamente. Imaginar que estáis haciendo un mapa muy complejo y os tenéis que ir en un momento dado. Pues para que no tengáis que empezar desde cero otro día, os guardáis hasta donde tenéis hecho. En un GeoJSON, otro día lo importáis y continuáis. ¿Vale? Vamos a tener la herramienta de insertar puntos. ¿Vale? Donde se puede configurar el color, el tamaño y un estilo. La de insertar líneas, que vamos a también poder configurar el color, el grosor y el estilo. Insertar superficies, que aquí también cambiamos el color de fondo y el del borde. Insertar textos, que podemos cambiar el color, el tipo de fuente, el tamaño. Si nos hemos equivocado cuando lo hemos hecho o queremos cambiarlo, podemos cambiar el estilo. Una entidad que ya esté dibujada, la volvemos a modificar. O la podemos desplazar. O si hemos hecho una geometría, podemos editar los vértices. ¿Vale? O, por ejemplo, eliminar una entidad. En este botón vamos a enlazar al catálogo de rutas. ¿Vale? Tenemos todas las rutas de ocio y tiempo libre del centro de descargas con acceso directo desde aquí. Es decir, no os tenéis que ir a nuestro centro de descargas para luego importar, sino aquí directamente, como vais a ver, si me interesa una vía verde, pulso selecciono la vía verde y se me carga en el mapa directamente. ¿Vale? Este será el de guardar cambios o guardar sesión, que luego importaré con el primer icono. Y este, pues el típico botón de deshacer, que siempre es muy útil, ¿no? Pues te cedo el... Te voy a ceder la presentación. A lo mejor puedo incluso compartir, ¿eh? Sí, también es de rolo, creo. No había falta. Te he puesto, por si acaso, ¿vale? Sí, vale. Venga, pues voy a compartir la pantalla. ¿Vale? Estáis viendo, ¿no? Sí, perfectamente. Perdona, que estaba hablando sola con el micrófono notado. Vale, pues bueno, vamos a empezar a hacer el ejemplo que lo ha aumentado mi compañera Celia. Y en este caso, como vamos a necesitar hacer más personalizaciones, pues nos vamos a ir al mapa elaborado, ¿vale? Que este nos da muchísima más flexibilidad a la hora de poder personalizar nuestro mapa. Entonces, como ha comentado Celia, aquí podríamos, tenemos un geocodificador que podríamos escribir y ir a la ubicación que nosotros queremos, pero en este caso, lo bueno cuando vamos a importar geometrías es que no hace falta utilizar geocodificador, porque a la hora de importar la geometría ya se centra lo que es el marco en la geometría importada. Entonces, lo primero, yo ya tengo un GPX, ¿vale? Que es la ruta que queremos hacer. Y bueno, imaginaos que somos una empresa de guías, ¿vale? De turismo de montaña. Y tenemos una ruta que hacemos en Ordesa, que vamos desde la Praia de la Ordesa, que vamos por la senda de los cazadores, y llegamos al refugio GORIC y luego subimos a lo que es la cima de Monteperrido. Entonces, queremos hacer esa ruta y tenerla en papel. Entonces, tendríamos aquí que le damos a, estas son todas las herramientas que nos permite la aplicación del elaborado, que nos ha explicado Celia, y entonces le daría a añadir capa para importar nuestro GPX. Entonces, este sería el GPX con la ruta que tenemos. Entonces, le daríamos a aceptar y directamente la aplicación nos ha cargado esta ruta, como podéis ver aquí. Esta ruta, como he comentado, sale desde lo que es la Praia de la Ordesa hasta el refugio GORIC, pero queremos hacer a la banda y llegar hasta la fina. Entonces, otra de las opciones es, si no disponemos de la ruta nosotros física, lo bueno también es que esta nos permite cargar rutas que tenemos ya en el... Las cargas del UETNIC y que son las rutas de ocio y tiempo libre. Entonces, yo sé que el parque de Ordesa está en las rutas de parques nacionales, Ordesa, y sería esta primera, que es la de Monteperril. Y bueno, todavía no lo hemos comentado, pero estamos ya desarrollando una tercera versión y ya este catálogo va a tener muchas mejoras, porque, por ejemplo, una de ellas es que va a tener un buscador que nos permita escribir palabras y filtrar las rutas por la palabra escrita. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera Monteperdido u Ordesa, me filtraría todas las rutas surcidientes. Entonces, era mucho más fácil. Entonces, una vez tengo ya las dos rutas, podría centrar el mapa en ellas. ¿Vale? Y también podemos poner la pantalla completa, que nos permite un poquito mejor trabajar. Bueno, por último, además, queríamos añadir dos puntos, que sería donde está el refugio Gori, aunque está simbolizado para que sea un poquito más grande, pues podríamos ponerlo y, por ejemplo, el símbolo de una casa. ¿Vale? Esto sería el refugio. Y luego también queríamos marcar el inicio de la ruta, que es donde está el parking y poner un cochecito, por ejemplo, que es donde podríamos dejar los coches y iniciar la ruta. Finalmente, pues vamos a cambiar también el estilo, porque nos gusta, por ejemplo, entre todas estas herramientas, el de cambiar estilo nos permite, si selecciono una línea, nos aparecería la opción. Entonces, le vamos a dar a los trazos discontinuos y también como color, pues vamos a poner el bro. Podríamos, luego ahora, seleccionar esta otra ruta y aplicarle estilos totalmente diferentes también, pero en este caso, como lo vamos a hacer en un día y va a ser la misma ruta entre comillas, pues vamos a hacer lo mismo. ¿Vale? Para no diferenciarlas, lo voy a poner en trazo discontinuo y color rojo. Entonces, ya podría cerrar la opción de edición, ya tendríamos todo añadido y, por último, pues podemos centrar un poquito mejor el marco como queramos. Bueno, una vez que tengamos todo, pues deberíamos seleccionar, podríamos haber seleccionado ya antes, entre escala de 20.000, 20.000, 30.000 y esto es el que nos permite el MTN 25. Entonces, para ver un poquito más grande, pues vamos a elegir la escala 20.000. ¿Vale? Y así quedaría a escala 20.000 y podemos cambiar la orientación vertical y horizontal, pero bueno, en este caso la vamos a tener horizontal porque en este caso se adapta mucho mejor a nuestra ruta y también vamos a añadir una cuadrícula para que veamos la cuadrícula azul y unas coordenadas para que se vean en el marco. Y también podemos elegir las dimensiones de la celda. Por defectos, se elige, dependiendo de la escala que estamos, la dimensión de la celda que normalmente pensamos que se adapta mejor. Pero bueno, ya voy a poner cada dos kilómetros para que no haya tanta ansiedad. Y una vez definido todas las propiedades que tendría ya nuestro mapa con las rutas importadas, los dibujos y todas las configuraciones, podríamos pasar a la siguiente apartado que esto es la personalización tanto del título, subtítulo, autor y de lo que sería la parcela. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta el color oscuro. Y luego también, a la hora de la portada, tenemos una serie de imágenes en una galería ya predefinida que si no tenemos ninguna, pues es interesante porque nos permitiría cambiar y elegir la de más nos guste. Hay muchas imágenes diferentes. Por ejemplo, si es o tres a paisaje, pues me podría venir aquí y ver alguna que me guste y como podéis ver, si la selección no se cambiaría o por ejemplo cartografía. Pero en este caso, nosotros tenemos una fotografía porque ya hemos hecho la ruta varias veces y de la famosa escupidera que es una subida ya casi llegando a la cima. Entonces, pues la vamos a poner. Entonces, yo la cargaría y aparece una herramienta de edición. Entonces, aunque ya podéis que está aquí, si le damos aquí a crop que es el de cortar, podemos, si os fijáis, esto sería el formato exacto que tiene nuestra imagen en la computadora. Entonces, yo ya podría ponerlo donde más me guste, que se llama haz de nocielo, aplicaría los cambios y aplico los cambios. Y si os dais cuenta ahora de repente, pues apunta un poquito mejor. Vale, finalmente, ya tengo configurado lo que es la imagen y el color y voy a poner el título que quiero. Entonces, copiado, pues pondría cazadores, goris, monteperdíos, por ejemplo. Está la ruta que voy por cazadores, llego a goris y luego subo a monteperdíos. Después del subtítulo, pues esto no es obligatorio, pero bueno, siempre a mí me gusta tener un subtítulo y vamos a poner, pues eso, que es el Parque Nacional de Orlesa y Monteperdíos. Y finalmente, de nombre, en lugar de poner mi nombre, como somos una empresa que se llama Rutas por Vuesca, que tendríamos diferentes días con diferentes rutas, pues voy a poner el nombre de la empresa. Entonces, ya lo tendríamos todo configurado y pasaríamos al último apartado en el que únicamente en esto ya podríamos aceptar los términos, generar el PDF de manera totalmente gratuita para tenerlo nosotros y descarcarlo. Y también tenemos la opción que dependiendo el tipo de producto, pues si lo queremos tener impreso, o bien podemos ir con el PDF a una copistería, pero si también queréis que se puedan imprimir los talleres cartógrafos y el IGN, que tenemos un montón de opciones diferentes, pues por ejemplo el tipo de papel, en este caso, pues es un resistente al agua, que es ideal para ir en campo, pues es muy resistente y luego también entre la presentación de que nos viniera ya el mapa plegado o totalmente, si se podría comprar, pero bueno, en este caso no le voy a dar a generar, pero bueno, si le diera lo podríamos generar porque ya lo tenemos y este sería el resultado del mapa, ¿vale? Como podéis ver, mira, me voy a poner al 100%, que sería cómo subía el tamaño y aquí podríamos ver perfectamente la ruta que hemos importado, contratos, por dónde va, podríamos ver el refugio Gorif y también, pues tanto el título, subtítulo y la imagen que hemos acumulado. Y bueno, esto sería un poco, como podéis ver, aunque tiene muchas más opciones, es también sencillito de utilizar. Si quieres, Feria, dejo ya de compartir. nos preguntan, ¿es posible reducir el marco azul en el que está contenida la ruta? Dice, ya que si hago zoom, dejo de ver el marco azul. Será a lo mejor cuando se está configurando el mapa, ¿no? Entiendo. Ah, vale, 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 bueno, no, por defecto ya bien, te refieres a este marco. Ah, dice reducir el tamaño de la hoja, a lo mejor. No entiendo muy bien la pregunta. Tania, a ver si nos puedes aclarar un poquito más. Dice, si hago zoom, dejo de ver el marco azul. Claro, es que no será claro. Ah, vale, vale. ¿Te refieres a este? Sí, que así, deja de ver el marco azul. Hay una opción a la izquierda para centrar o a la escala de impresión o al marco del mapa. Arriba a la izquierda. Imaginaos que estoy por aquí, esta herramienta me permite ir al área de impresión para ver el marco, Y esta de aquí me lleva a la escala en el que podríamos ver cómo quedaría, porque esta sería la escala justa. De todas formas, claro, si haces más zoom y te metes dentro, no ves el marco, pero lógicamente porque es que estás dentro. Pero a la hora de centrarte, lo ideal es ponerte a un nivel de zoom que te permita hacer el centrado bien. Yo os recomendaría meteros aquí con más nivel, pues, si queréis hacer dibujos o, por ejemplo, yo podría hacer líneas. Esto está muy bien para acercarlo y ser más preciso. Pero a la hora de hacer el centrado de lo que es el marco, yo sí que cogería y ya me veía un poquito atrás. Y ya entonces, cuando tengáis todos los elementos dibujados e importados y con el estilo que queráis, pues ya lo único sería ya el último paso, centrarlo y ya sería. Enseñales, Pau, también cómo se editan vértices. Como te he visto que has dibujado una línea, pues como la geometría ya venía pintada, pues yo qué sé. Perfecto. Esta es otra de las herramientas que he comentado, porque esta te permite cambiar lo que es el estilo, la simbología. Pero está aquí lo bueno. Imaginaos que yo he hecho este dibujo y no me ha convencido del todo. Pues si pulsamos, nos permite editar la geometría. Entonces podríamos empezar a mover el dibujo que hemos hecho. Entonces, esto está muy bien porque nos permite modificar la geometría de nuestros dibujos. Entonces, una vez acabado, pues lo terminamos. Dice que sí, puedes repetir cómo lo has hecho. Será la edición de la geometría, ¿no? No todo, papá. Porque ahora vamos a hacer otro. Claro. Es darle al botón de editar, ¿vale? Que este botón, la diferencia con este, es que este me permite cambiar estilos. Yo si pulso, me permite cambiar atratos o me permite cambiar el grosor de las líneas o el color, ¿vale? Pero esto es solo lo que es la simbología en sí. Pero esta de aquí lo que me permite es editar la geometría. Entonces, imaginaos que no me ha gustado cómo la había dibujado. Pues puedo primero seleccionar el botón, pulsar sobre el elemento que quiero editar y entonces ya ir moviendo lo que es la línea y añadir o modificar los requisitos. Esto está muy bien. Y el botón que está arriba, que pone mover, mueve la geometría completamente. O sea, la desplaza, ¿vale? Yo podría hacer así y me la llevo. Entonces, este es para mover, este es para editar geometrías y este es para la simbología. Y lo mismo sucedería con los polígonos. Que yo puedo hacer un polígono y si no me gusta cómo ha quedado, podría pulsar sobre él y cambiar lo que es el polígono. Entonces, nos da muchísima flexibilidad a la hora de hacer los dibujos. Finalmente, si hay alguno que no me gusta, pues aquí le ponemos a elaborar y lo quitaríamos. Y esto sería un poquito. Y guardar sesión también. Vale. A la hora de guardar sesión, imaginaos que yo he hecho todo esto, tenemos este botón que nos permite guardar todos los cambios. Y aquí lo teníamos, ¿vale? Como creo que otra son. Entonces, ahora, por ejemplo, si me vengo otra vez a maja la carta, yo podría venirme a imaginar incluso otro producto totalmente diferente. Podría darle a subir, seleccionaría el fichero que me pongo en mi escala, ¿vale? Me daría a aceptar y mirar. Tendría todo lo que he realizado anteriormente y así no perdería el trabajo. Y mantiene el estilo y todo, que es muy importante. Eso es. Y en este caso se ha ido a otro producto. O sea, podría hacer el mismo producto en formato mapa y en formato imagen, por ejemplo. Claro, porque lo único que hago es guardar las geometrías. Así nos da más que disimilidad para luego poder cambiar totalmente cada... Y usarlo en... Pero utilizarlo en cualquiera. No sé si has comentado el tema de las cuadrículas y de las coordenadas. Esto de aquí, sí. Al realizar el mapa, sí, pero yo puedo activar cuadrículas coordenadas y por defecto se añade la que es más adecuada a la escala. Pero siempre tenemos la acción de cambiar. Si quieres te doy paso, Eugenia. No sé si hay más preguntas. Dice, y se podría cambiar la vista a Ortofoto. No, es un producto diferente, ¿vale? No son como capas... Es un producto diferente. O entras en formato foto o entras en formato mapa, ¿vale? Porque como la configuración es diferente... O sea, el problema es que la escala que te permite la Ortofoto va entre 2.500 y 25.000. Sin embargo, un mapa no le podrías poner a uno 2.500, porque cartográficamente estarías haciendo una aberración, porque el producto se ha hecho para un 25.000. Entonces, lo estás ampliando a 2.500, habría errores geométricos, porque ya se ha calculado para esa escala, ¿vale? Entonces, como cada producto tiene su configuración, también luego a la hora del papel que te permite, porque, por ejemplo, el mapa elaborado lo puedes sacar en unos materiales y la foto en otras. Por ejemplo, la foto no la sacamos en plegado, porque no tiene sentido. La foto sí que permitimos, a lo mejor, el papel fotográfico, ¿vale? Y siempre se hace en liso, porque consideramos que una Ortofoto es para colgar, ¿vale? Para decorar, entonces no damos la opción de plegado, ¿vale? Entonces, como cada producto tiene su configuración, por eso son productos diferentes y no capas, ¿vale? Pues voy a compartir yo ahora, ¿vale? Vale. Vale. Vale, estáis viendo mi mapa, ¿vale? Si él le hubiera dado a comprar, ¿vale? Os enseño yo cómo funcionaría. Pasaríamos directamente a nuestra tienda virtual, ¿vale? Estoy yo en desarrollo porque me han dicho, cosas del directo, que la tienda se acaba de caer, ¿vale? O sea, no es lo normal, algo ha pasado y la están intentando arreglar. Entonces, yo estoy en desarrollo que tenemos servidores para hacer pruebas, ¿vale? Entonces, tendría el producto, podría incluso aquí aumentar las unidades, aunque también lo pueda hacer en mapa la carta. En este caso, lo tendríamos con un 30% de descuento en desarrollo y vendría calculado el precio final, ¿vale? Si le damos a comprar, tendríamos que introducir nuestro correo y contraseña de la tienda virtual, ¿vale? Nos registramos y ya nos podríamos ir a, si lo queremos, envío a domicilio, damos mi deviación postal y me van a cobrar unos portes, dependiendo de la provincia en la que esté, o puedo recoger en tienda. Esto de recoger en tienda lleva, no sé, lleva unos meses, no lleva mucho tiempo. Y si digo recoger en tienda, me van a salir las tiendas que tienen este producto, que en este caso son 10, ¿vale? Selecciono una tienda, me va a venir la dirección y ya se me han quitado los costes de envío a domicilio, ¿vale? Ya pagaría, aceptar y ya, pues eso, voy a recogerlo a esta tienda en el tiempo que nos digan. En cuanto esté hecho el mapa, nos van a avisar que vayamos a recogerlo o lo voy a recibir en mi casa. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Preguntas? Pues seguimos. Ahora este más relajado, ¿vale? Este queremos que lo hagáis vosotros y que os equivoquéis, ¿vale? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Imaginaos que tenéis una casa rural en Istán, ¿vale? Istán está cerca del Parque Nacional de Sierra de las Nieves, en Marbella, ¿vale? Concretamente en la calle Perales 37, ¿vale? Que sepáis que con el localizador no solo se buscan municipios, entidades de población, sino que también se pueden buscar direcciones postales, ¿vale? Si ponéis esto, se os va a centrar en esa zona y ahí, pues, ponéis una casita del hotel rural. Incluso ponéis el texto Hotel Rural Los Jarales, ¿vale? Lo vamos a querer también como fondo el 25.000 y vamos a añadirle cuadrícula y coordenadas cada dos kilómetros. Queremos que os vayáis al catálogo, ¿vale? Al botón de catálogo donde ya están las rutas preconfiguradas. Dentro de Parques Nacionales vais al Parque Nacional de Sierra de las Nieves, no al de Sierra Nevada, cuidado, que son diferentes. Este es el de Sierra de las Nieves, está en Málaga y es Parque Nacional desde hace muy poquito, un par de años, me parece. Y queremos que añadáis tres rutas, que son las que vienen aquí, ¿vale? Os damos los números de las rutas y cómo queremos que las representéis. Una en rojo, otra en granate a trazos y otra en verde, ¿vale? Aquí añadáis dos puntos, el del hotel rural Los Jarales, en esta dirección y luego en esta zona de aquí, al lado de los campos de fútbol, hay unas acequias moriscas que son muy turísticas. Pues ahí le ponéis un símbolo de gota y ponéis acequias moriscas. O si queréis en la iglesia que se ve por aquí, pues ponéis un símbolo de iglesia, ¿vale? Eso como queráis. Podéis guardar la sesión para otro día y luego pues configuráis el marco azul. En este caso, quiero que hagáis un mapa póster, ¿vale? Que es la siguiente plantilla, pero tenéis toda la configuración también, ¿vale? Y nada, de título le ponéis Hotel Rural Los Jarales, subtítulo Istán Marbella, de autor vuestro nombre y que seleccionéis la opción de imprimir en rígido y recibir en casa. ¿Vale? Os va a quedar un mapa como este, ¿vale? Como os digo, un mapa póster. Se le puede poner o no este marquito azul o de diferentes colores o dejarlo en blanco, ¿vale? Entonces la hoja se cortaría por aquí y quedaría en blanquito, que a mí también me gusta mucho, ¿vale? Y así sería el mapa que tenéis que hacer. Aquí es una ruta que es la que está en rojo, esta que está en verde y esta que está en granate. Pues venga, intentad hacerlo y nos vais preguntando las dudas, ¿vale? Luego ya lo resuelvo yo dentro de cinco minutitos, ¿vale? Pues venga, os voy a poner aquí lo que tenéis que hacer. Como os digo, tenéis que ir al mapa elaborado, ¿vale? Dentro de mapa a la carta. El póster, el póster. Eso, mapa póster, perdón. A mapa póster. Vale, pues venga, intentadlo. Y es que uno no aprende hasta que se equivoca, ¿no? Como dice. ¿Vale? Os había quitado las instrucciones y nadie había dicho nada, ¿eh? ¿No lo estáis haciendo o qué? Os acordáis donde teníais el localizador, ¿no? Arriba a la izquierda. O si no, os vais directamente a Instán y ponéis la casita donde queráis. Venga, ¿lo estáis haciendo o no? Vale. Vale, me dicen por ahí que sí lo estáis haciendo. Genial. Luego ya lo resuelvo yo, ¿vale? Bueno, 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 ya lo resuelvo yo. Veo que lo hemos explicado muy bien, porque no hay dudas. ¿Nos dice Silvia que la herramienta es fácil de manejar? ¿Me alegro? Porque nosotros ya la manejamos muy fácil, pero ya no sé si es la costumbre o que es fácil de verdad. Pues bueno, os voy adelantando que estamos haciendo una nueva versión mejorada y luego os comentaré un poquito así las mejoras, pero por ejemplo, la librería de símbolos veréis que es bastante reducida, que vienen muy poquitos elementos puntuales. Pues la hemos enriquecido un montón. La próxima versión esperamos que salga en enero o febrero. Ya la tenemos casi terminada, pero luego falta el paso a producción y todo esto. Y la simbología va a cambiar un montón porque hemos añadido una librería de puntos con un montón de puntos. Y luego, aparte, vosotros vais a poder añadir vuestros propios iconos. Nos preguntan para añadir símbolos en el segundo icono en el que viene un puntito. Mira, me voy a meter aquí mapa-poster. Este es el de incluir los iconos. ¿Vale? El segundo puntito. Y aquí ya pues elijo los símbolos, es lo que os digo, que es que aquí vienen muy poquitos. ¿Vale? Se puede cambiar el tamaño, se puede cambiar el color, pero es verdad que son poquitos. Luego no lo vais a ver así de grande, ¿vale? Esto es el zoom de la pantalla. Nos comentan, no sé cómo escribir, me sale texto. Vale, te sale texto porque tienes que escribir en la pantalla de texto, ¿vale? Si yo pongo aquí un texto, ¿vale? Me sale texto y aquí es este texto. Eso es. Si pongo camping. Es un input para escribir. ¿Veis que se va cambiando camping? Vale, pues ahora lo pongo en negrita y más grande. ¿Vale? Y como no me gusta dónde ha quedado, lo desplazo. Luego vais a ver que aquí lo veis centrado y luego al imprimir sale a la derecha porque no está bien puesto el punto de cazado. Aquí está como en el centro y en el otro lado está la izquierda. Eso lo tenemos que arreglar, ¿vale? En este caso, para que saliera centrado, lo tenéis que mover un poquito a la izquierda, ¿vale? A ver, dice, estaba siguiendo las instrucciones, pero al sacarlas ya no sé qué más tenía que hacer. Vale, ahora te pongo el pantallazo. Vale, ahí te lo pongo. ¿Cómo guardo lo que hago y cómo selecciono la cuadrícula de dos kilómetros? Vale. Sí. A ver, si lo puedo poner en una esquinita a la vez. ¿Vale? Para que podáis seguir con las cosas. Vale, dice, ¿cómo guardar? Vale, pues para guardar es este de aquí. Guardar cambios, ¿vale? Y se me va a generar un fichero GeoJSON. Decido la localización y le doy a guardar. Y otro día, cuando lo quiera importar, ¿vale? Lo importo desde el primer icono. Seleccionar archivo y ahí me iría al fichero, ¿vale? Otra cosita que no hemos dicho. La ayuda es flotante, ¿vale? Nos va a ir señalando todos los productos y nos va a ir explicando lo que hace cada uno. ¿Vale? Para qué sirve cada icono. Otra pregunta que había era... La de la cuadrícula, ¿verdad? Sí, ¿cómo seleccionar la cuadrícula? Aquí a la derecha, ¿vale? La cuadrícula son los cuadros, ¿vale? Y las coordenadas es las coordenadas en el marco de la hoja, ¿vale? Como se representa aquí con este icono. Hay gente que solo quiere la cuadrícula. O hay gente que solo quiere las coordenadas. Entonces, tengo que activar las dos, ¿vale? Y aquí ya elijo el ancho de malla. ¿Vale? Dice que no le sale la opción de cambiar el icono. ¿Vale? Mira, cuando yo pongo un punto, automáticamente te tiene que salir esta ventana emergente. A lo mejor tienes las ventanas emergentes bloqueadas. Mira a ver si te sale algún mensaje en el navegador. ¿Vale? Si te sale el punto por defecto o si no, prueba a ver en modificar, en cambiar estilo a señalarlo otra vez. A ver si te sale. ¿Vale? Y nos cuentas. ¿Vale? Primero le puedo poner una estrella morada, por ejemplo. Cierro, luego cambio de opinión y la pongo en otro color. O otra cosa. ¿Se puede cambiar la vista a ortofoto? No, son productos diferentes. Una vez que estás en mapa, lo que podrías hacer es lo que ha hecho Pau en el ejemplo. Guardarte la sesión, irte a foto a la carta y subir la sesión. Y entonces, así cambiarías de producto. Pero lo que decimos es que las características de cada producto son diferentes, tanto en escala como luego en el producto que te deja imprimir. Entonces, por eso tienen que ser dos productos diferentes y no dos capas. ¿Vale? Ah, mira, nos dice Isabel que tenía bloqueadas las ventanas emergentes. Pues gracias, porque así sabemos que eso va también con ventanas emergentes, que no está incrustado en el mapa. ¿Vale? Vale, también preguntan que cómo se borra, que había puesto texto cuatro veces y ya se lo ha contestado Pau. Que simplemente marcar la herramienta de borrar y luego seleccionar lo que quieres eliminar. ¿Vale? Pues nada, cuando me digáis, lo resuelvo yo. ¿Cómo vais? ¿Cómo puede encontrar el punto a localizar? Vale, hemos dicho que era la calle Perales 37. Pues aquí, esto dice topónimo, dirección o código postal. Aquí podemos poner direcciones, pues vamos a ponerlo. Calle Perales 37, Istán. Bueno, ahí, calle Perales en varios sitios. ¿Vale? Nosotros queremos la de Istán. ¿Vale? ¿Veis que se nos entra en Istán, que está cerca de Marbella? ¿Vale? Voy a resolver ya el ejercicio. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Vemos que está ahí. Me ve a ir a pantalla grande para hacer mejor las cosas. Y ahí vamos a poner la casita, ¿no? Como hemos dicho. Ahí le ponemos la casita. En Granate. Dice Margarita que no le deja borrar, modificar. No está seleccionando bien. O sea, para borrar, fíjate que te debe cambiar el símbolo a una manita. Entonces, es que está sobre el elemento. En principio, sí que te debería dejar borrar. Vale. Elige bien la herramienta. No es la de editar. No es cambiar estilo. Es la de borrar. Y luego, lo que dice Pau. Mira, si estoy en el mapa y no hay entidades, me aparece una flecha. Pero si me pongo sobre una entidad, me cambia a manita. ¿Lo ves? Y entonces ya eliminaría. Uy, va. Pues ahora, mira. Me ha pasado que a ti. Cosas del director. No sé por qué tampoco me ha dejado borrar. Ah, sí. Pues yo he estado probando. Ya, ¿no? Pues no sé por qué no deja borrar ahora. ¿Será que estamos todos a la vez generando mapas? Y luego hemos dicho que la gotita de agua la poníamos aquí. Estas son las acequias, ¿vale? Que son moriscas y son muy turísticas. Y aquí le vamos a poner la gotita de agua en azul. ¿Vale? Y luego, pues ponemos el texto. Hotel rural voy a poner por acortar, ¿vale? Le voy a poner más grande. Y en negrita. He puesto RUTAL. A ver si va a cambiar estilo. ¿Me deja cambiar el texto también? Sí, menos mal. RURAL. Vale. Y ahora hemos dicho que importábamos tres rutas, ¿no? Nos vamos aquí al catálogo de rutas. Hemos dicho que era de un parque nacional. Nos vamos a las rutas de parques nacionales. Nos vamos al de Sierra de las Nieves. Y a ver, hemos dicho la 16, 414. Que como veis sale de Istán, ¿la veis? Istán, Charco del Canalón. Vale, esta hemos dicho que la queremos en rojo. Cambiamos el estilo. Y la ponemos en rojo. Vale. ¿Qué más? La 425. Estoy viendo que hay más dudas por ahí. Ahora las resuelvo, ¿vale? Si quieres, me escribo... Sí, no. O vete respondiendo tú en alto lo que lo hago, si quieres. Vale, venga. Pues a ver, nos preguntan que si carga varias rutas, que cómo sabes qué ruta es una u otra. Porque se supone que te la sabes. O sea, porque lo que tienes que hacer es hacerlo como yo. Según vas cargando las rutas, ir eligiendo, ir haciendo el cambio de simbología. Si no, vas a cargar todas y luego vas a hacer el cambio de simbología y no vas a saber cuál es cuál. A ver, eso sí que es verdad que es una obra de las mejoras que estamos haciendo para la siguiente versión. Porque ahora mismo no tienes una manera de tener el nombre de una leyenda para cada una de ellas. Entonces, para el desarrollo que ya tenemos, las rutas propias cargadas vais a poder tener una leyenda propia con los nombres de cada una. Pero ahora mismo es lo que dice Celia. Podrías cargarla y alguna vez cargadas una ruta ya ves cuál es. Pero sí que no tienes una manera, una vez cargadas, si no te acuerdas, de saber cuál era cada una. Pero vamos, que para el siguiente desarrollo del año que viene, a partir de ese año que viene, sí que se va a poder ya poner nombres a las rutas y tenerlo en la leyenda. Vale, hemos dicho que lo queríamos a escala 20.000. Vale, entramos bien. Y este va a ser un mapa para que cuelgue la casa rural en su establecimiento y lo vean todos los clientes o las cosas turísticas que hay en la zona y las rutas que se pueden hacer desde Istán. Vale, entonces, lo vamos a sacar en formato rígido. Vale, el formato rígido, tengo por aquí un ejemplo. Es un Forex. Vale, y como veis, esto es bastante, queda de este tamaño. Aquí lo tenéis con leyenda, aunque al final va a ser, es mapa póster sin leyenda, ¿vale? Y los pósters se pueden sacar también como en papel fotográfico satinado, ¿vale? Así brillante. Vale, preguntan dónde está el icono de agregar rutas. Eso es en la pantalla anterior, ¿vale? Ahora ya me he pasado a configuración de la cartela. En la anterior, el penúltimo icono. Vale, bueno, aquí le pondríamos el título, Hotel Rural Los Jarales. Y está en Marbella. Y autor, pues, el hostal, por ejemplo. Hotel Los Jarales. Le daríamos a generar el PDF y luego ya, pues, lo elegiríamos para comprar en rígido. ¿Veis la diferencia del precio, no? Estos precios son sin IVA. ¿Por qué vienen sin IVA? Porque, como sabéis, Canarias tiene un impuesto especial. Entonces, hasta que tú no digas a dónde te lo van a enviar o de qué sitio eres, pues, el precio va a ser diferente. ¿Vale? Y así quedaría el producto. Lo tengo por aquí. Vale. Sería este de aquí. Faltaba sería para el marco. Si tiene marco, no. Ah, vale. Sí, el color del marco. Aunque a mí me gusta mucho el blanco, ¿eh? Sí, a mí me gusta el blanco también. Vale, pues, el marco se elige aquí. Eso es. Vale, es el color del marco. Para la próxima versión estamos mejorando también mucho la vista previa. Porque, como veis, la vista previa aquí simplemente es un centrado y no se ve la ruta ni nada. Entonces, sirve de muy poco. Entonces, la siguiente sí que ya se ve cómo va a quedar el mapa al final. ¿Vale? Si le dais aquí a vista previa te va a generar un mapa de muy baja resolución. Pero la nueva, no. La nueva ya va a tener como la vista previa aquí incluida. La nueva versión. No sé si hay más dudas por ahí. ¿Pau, queda alguna? Creo que no. Creo que o bien hemos contestado hablando o escribiendo. Dice, si es un archivo de esos grandes que guardemos para trabajar varios días. Sí, ese se refería a lo de cómo saber cada ruta cuál es. Sí, que ahora mismo es verdad que, o sea, en el proceso de desarrollo sí que habrá una leyenda y ya podrás poner un nombre a cada una. Pero ahora mismo, una de las cosas que hemos mejorado, pero que en esta versión no está. Vale, y ahora vamos a pasar al último producto, ¿vale? Que sería el de foto a la carta, ¿vale? Y quiero que hagáis una foto a la carta de San Lorenzo del Escorial, ¿vale? Vámonos al mapa a la carta. Y ahora quiero una foto a la carta de San Lorenzo del Escorial a escala 5.000, ¿vale? Creo que lo tengo por aquí. Vale, queremos centrarnos en el casco histórico. Bueno, aquí está la casita del príncipe, aquí está el monasterio y este es el casco. Entonces, para que se vea esta zona hace falta sacar un 5.000. Vale, vais a ver que cuando pongáis aquí San Lorenzo del Escorial os va a tocar buscar dónde está el casco porque se centra en el centro del término municipal. Entonces, claro, el término municipal es muy grande, pero queremos el casco. Vale, tenemos puesto cuadrícula y coordenadas. Las ortoimágenes, aunque no es lo normal, ¿no? Lo normal es que las ortoimágenes sean sin cuadrícula y coordenadas. Vale, también vais a tener las herramientas de edición en la foto y podríais, por ejemplo, poner un icono de dónde está el monasterio o dónde está la casita del príncipe. Es decir, las ortofotos también se pueden configurar, ¿vale? Y luego aquí podéis añadir dos capas vectoriales. Una es el término municipal, por ejemplo, si lo queréis imprimir. Y otra es el callejero, ¿vale? Dependiendo de la escala que elijáis, se van a poner las calles adecuadas para que luego salga bien al imprimir. Y como os decía, pues la foto la podemos imprimir entre un 25.000 y un 2.500. Veo que se nos ha hecho un poquito tarde, o sea que si alguno se tiene que ir, sin problema os vais que estamos grabando, ¿vale? Pero nos gustaría continuar y terminar el taller, ¿vale? Y nada, y en la última pantalla de configuración, pues igual elegiría el color del marco porque al final utiliza la misma plantilla que es la del póster, ¿vale? Pondría mis datos y generaría el pdf, ¿vale? Como os digo, el pdf siempre es gratuito. Y como veis tiene un precio bastante competitivo, ¿vale? Aunque falta añadirle el IVA, son 7,50€ con IVA incluido en papel fotográfico, ¿vale? En papel normal son 6,50€. Y así quedaría el mapa final, ¿vale? Lo voy a hacer muy rapidito. ¿Vale? Nos iríamos a foto a la carta, pondríamos a Lorenzo del Escorial. Esto os lo dejo de deberes, si no os ha dado tiempo a hacerlo. ¿Vale? Como veis se centra en el término municipal, justo caben un 25.000, pero es casualidad, lo normal es que sobresalga sobre la hoja, ¿vale? Y ahora el casco, si lo veis, está aquí. Porque al final uno va adquiriendo con los años capacidades de fotointerpretación. En la próxima versión vamos a añadir aquí también el poder cambiar de escala, porque ahora me tengo que salir a ponerme a escala 5.000. Eso luego estará metidito ahí en esa cajita para que lo podamos hacer ahí, ¿vale? Me centro para que salga la casita del príncipe. Está por aquí. Vale, le voy a quitar esta línea azul y le pongo la capa del callejero, que como os digo, va a sacar las calles. Y nada, ya sería darle sigue. ¿Veis que sale en las calles? Van a salir las calles principales. Y nada, luego ya le daría a generar, pondría título, subtítulo y tendría el mapa que os lo voy a enseñar por aquí, que se me ha cerrado. Vale, aquí lo tenéis. Como veis, las fotos tienen una resolución buenísima. Espérate que ahora está cargando. Estoy a escala 1.400.000, pero fijaros a 1.400.000 lo que se ve. Luego, en realidad, sería al 100%, quedaría así. Ahora, cuando refresque. ¿Veis? Y me ha puesto aquí los textos. Jardín botánico de la casita del príncipe. Las calles. Luego quedan fenomenal. Creo que tengo una ortofoto por aquí también. Y nada, quedaría en este tamaño y en papel fotográfico, la verdad que quedan muy bien. ¿Me dicen que estáis viendo el ejercicio anterior? ¿Sí? ¿No estáis viendo el orto? No, no, no. Justo iba a preguntarlo. Yo no veo todo perfecto. A lo mejor es debido a su conexión a internet, y se habrá quedado paralizado. ¿Lo estáis viendo todos bien? Yo sí que lo veo, ¿eh? Todo bien. Ah, vale. A ver si es por la conexión de... Ah, vale, sí. Dicen que lo ven bien. Vale, pues venga, vamos. Ya os cuento unas pequeñas características y pasamos al concurso. Vale. A ver si es que lo del ejercicio anterior se te ha quedado tu ejercicio a medias hecho. Vale. Bueno, como os digo, el producto se puede comprar liso o plegado, y aquí os pongo las dimensiones, ¿vale? Para que calculéis un poquito. El alto son medio metro, 52 centímetros, y el ancho 76,5. Y plegado, pues nada, se queda plegado exactamente igual que un 25.000. Lo hemos hecho exactamente igual que un 25.000 para que en talleres se imprima y se corte con los 25.000 normales. Entonces, aunque sea un producto personalizado, no interfiere, por así decirlo, en las labores de cortar y plegar. Si él la ha de imprimir, porque se imprime para cada usuario su propio mapa. ¿Vale? Y luego, las características de los papeles que podéis elegir. El normal es un papel normal de 75 gramos. El resistente, es resistente al agua y al desgarre. Y es un T-BEC, también de 75 gramos. El fotográfico tiene 135 y es el mismo, el que viene como fotográfico y satinado, hoy por hoy estamos utilizando el mismo papel. Y luego, el rígido, pues es un Forrest de 3 centímetros de grosor. ¿Vale? Es un PVC. Y aquí, pues tenéis los precios con IVA incluido. ¿Vale? Esto sería sin portes para recoger en tienda. Y luego, los portes, pues dependen un poco de los kilos del producto final. ¿Vale? Si compráis muchos y de donde seáis. Pero vamos, va desde 3,5 euros más o menos. ¿Vale? Y en caso de que compréis varios, solo se paga aportes por uno. ¿Vale? Y luego, pues nada, que hemos puesto un servicio de atención en 10 casas del mapa. Aquí tenéis donde están ubicadas. Y ahí hay un plotter, una... para cortar, una cizalla, ¿no? Se llama. Y un ordenador. De manera que el personal de la tienda os puede ayudar a elaborarlo. Si no habéis aprendido lo suficiente con el curso, ¿Vale? Os van a ayudar a cómo generar el mapa. Y en ese momento lo vais a poder imprimir en un plotter y llevar. ¿Vale? En vez de en nuestro taller, lo podéis sacar en tienda en un plotter. Y tanto en papel normal como en papel fotográfico. Y luego está la opción que hemos hecho de hacerlo tú online, personalizarlo y luego recoger en una de estas tiendas. ¿Vale? ¿Y qué más? Bueno, estadísticas. Hemos triplicado las visitas desde que empezó... Bueno, pues es octubre de 2023. ¿Vale? Son las de este octubre pasado. Hemos tenido 10.000 visitas al mes, este mes, con 2.500 usuarios que han generado finalmente 1.000 mapas. Y que luego se hayan comprado y vendido 122. Eso significa que mucha gente lo genera y luego lo descarga y lo lleva a imprimir a una copistería. Que no pasa nada. Que es totalmente legal, ilícito y podéis hacerlo sin ningún problema. ¿Vale? Lo que pasa es que nosotros aquí lo vamos a imprimir en nuestros talleres o lo vamos a cortar o lo vamos a plegar y a lo mejor eso en la copistería nos lo hacen. ¿Vale? Y qué más que eso. Que hemos triplicado la visita desde que se abrió en 2021 la aplicación. Y mejoras. Como os digo, vamos a incluir más símbolos puntuales y lineales. El usuario va a poder imprimir su simbología. Que había gente que nos decía oye, yo es que ya tengo simbología hecha en SVG. ¿La quiero importar? Pues ya la va a poder importar si tiene sus propios iconos hechos. En la plantilla póster habéis visto que no salía la leyenda y la gente nos decía oye, yo es que no sé interpretar como tú y no sé lo que es una nacional y una autovía. Yo es que necesito la leyenda. Pues nada, el usuario va a poder elegir si quiere o no con leyenda. ¿Vale? Cuando añadáis rutas vais a poder configurar una leyenda propia. Por ejemplo, yo he añadido tres rutas en el distán, ¿no? Pues poner, esa es la ruta que va a Ojen, esta es la que va a La Concha, esta es la que va a Canalón y hacer una leyendita cerca del mapa para indicar estas cosas. Se van a poder montar series cartográficas. Ha dado la casualidad que las rutas que hemos cargado eran pequeñitas y entraban en una hoja. Pero hay veces, imaginaos que os cogéis el Camino de Santiago, pues claro, vais a tener que imprimir varias hojas. Pues estamos desarrollando para que se puedan hacer series cartográficas, que tú puedas empalmar unas hojas con otras y darlas a todas el mismo estilo de la cartela o no. ¿Vale? Eso se va a poder configurar. Va a haber carrito de la compra que hasta ahora se queda guardado en las cookies y si yo sigo con el navegador comprando me va a seguir añadiendo hojas, pero no hay un carrito de la compra como tal. ¿Vale? En la próxima versión sí lo habrá. ¿Qué más? Vamos a poder acceder a un mapa generado diez días anteriores con el código. Cada mapa tiene un código único. Un código, no me acuerdo cuántos dígitos es, pero viene impreso en el mapa. Imaginaos que lo habéis generado, no sé qué, en ese momento no lo habéis dado a comprar y luego o se lo mandáis a un amigo, no os hemos dicho cómo enviarlo, pero cuando se genera un mapa, después de darle a generar te sale copiar enlace. Pues si ese enlace se lo mandas a alguien para que lo vea, se va a poder descargar el fichero, ¿vale? Como son ficheros de 150 megas no se pueden mandar por correo, pero sí que ahí te lo vas a poder mandar un enlace y entonces imagínate que lo vea otra persona y dice, ah, pues sí, al final lo compramos. Pues vas a entrar con ese código y lo vas a poder comprar siempre y cuando no hayan pasado diez días porque cada diez días borramos los servidores porque se van generando muchos mapas y al final no son necesarios. Y vamos a incluir también el formato rígido en foto a la carta que hasta ahora no lo había. Y como decía Pau, pues un buscador de rutas de catálogo porque hasta ahora hay que buscar por el listado y es un poco complejo, ¿vale? Y nada, como conclusiones, pues que mapa la carta vale para multitud de usos. Hoy nos hemos centrado en el turístico pero valdría para promocionar un evento, por ejemplo, para asociaciones de montaña, para hacer una obra civil, incluso para un proyecto fin de carrera, pues me voy a centrar en esta zona, ¿no? Para proyectos universitarios. Es infinito, ¿vale? El precio, como habéis visto, es bastante competitivo, va desde los seis horas y medio. Tener en cuenta con 25.000 normal sin configurar son cuatro euros y medio. Entonces, por dos euros más lo configuras y lo personalizas. Y luego que se puede acceder a mapa la carta directamente desde ciertas aplicaciones como Signa. Dentro de poco estará también en Iberpis, ¿vale? Bueno, lo tenía por aquí ya abierto. Bueno, si os vais a Signa, imaginaos que estáis en una zona o en Iberpis, ¿vale? Hemos puesto aquí un iconito de mapa la carta y aquí decís, ah, pues mira, de esta zona quiero hacer un mapa elaborado. Pues le dais aquí a ir a mapa elaborado y se va a centrar ya en ese producto en la zona que estáis viendo. ¿Veis? Estaba viendo Ávila, pues se me ha centrado ya en Ávila con la hojita, ¿vale? Ya solo tendría que configurarla. ¿Y qué más? Pues nada más, vamos a pasar al concurso. Muchas gracias por aguantar diez minutitos más y los tres mejores, como os digo, quedaros hasta el final porque nos vais a tener que dar vuestro correo electrónico para que luego nos digáis vuestro nombre y todo eso para daros el premio porque os regalaremos un mapa o foto a la carta en que vosotros elijáis y configuréis porque después de este taller seguro que lo sabéis hacer. ¿Vale? Van a ser ocho preguntas, ¿vale? Y solo hay una respuesta correcta. Se premia tanto la velocidad en contestar como que la respuesta sea correcta. Vais a ver que son muy facilitas. ¿Vale? Tenéis que entrar en kahoot.it con un código que os vamos a dar o directamente con el QR que va a salir en pantalla. ¿Vale? Pues venga, el código es este que aparece aquí. ¿Vale? O lo podéis hacer con el móvil si queréis. Escanear este código QR y ya se mete directamente con el código y solo tenéis que poner vuestro nombre. o kahoot.it y este código. Uy, perdón. Que quería quitar la presentación. Mira, ya veo a Ana, Su, Blas, Silvia, Isabel. Venga, muy bien, que estáis siendo muy rápidos en conectaros. Vamos a ver cuántos participantes han seguido hasta el final. 24, muy bien, habéis aguantado, y eso que eran 10 minutitos más. Vayan 11, 12, venga, esperamos que os conectéis. No sé si sabéis cómo funcionan, pero es como el 50 por 15 era, ¿no? Ese programa que salían las preguntitas y va respondiendo la gente. 15, ¿alguno más se va a conectar? Sí. Venga, que esperamos un minutito y le damos a empezar. Silvia, Margarita, venga, que luego os vamos a regalar la carta a recibir en vuestro domicilio. Bueno, pues van a salir una pregunta con cuatro opciones, ¿vale? Y en vuestra aplicación no sale la pregunta en sí, la pregunta la tenéis que ver en pantalla, aparte yo la leeré, ¿vale? Y tenéis que seleccionar el color de la respuesta correcta. Solo hay una respuesta correcta. 18 personas. Yo creo ya no se va a conectar nadie más, ¿no? ¿Alguien más se va a intentar conectar? Que lo diga por el chat si no le doy a empezar. 17, ¿alguien se ha salido sin querer? Había 18, ¿no? Sí, pero sí. Pues nada, venga, aquí le damos a empezar. María Cristina, dice yo, ¿te estás intentando conectar? Ah, que ha entrado dos veces. Ah, vale, por eso se ha tenido que salir. Bueno, dos opciones de premio. 16, ¿qué pasa? ¿qué pasa? No salgáis. Venga, que empiezo ya. Venga, pues lo voy a empezar, ¿vale? Preparados, listos, ya, empezamos. Concurso de mapa a la carta. 3, 2, 1. ¿Cuál de los siguientes productos del IGN se puede imprimir con mapa a la carta? Rojo, un mapa del Atlas Nacional de España. Azul, un modelo digital del terreno. Amarillo, el mapa topográfico nacional a escala 25.000. Azul, verde, la nube de puntos LIDAR. Cinco respuestas, nueve, ¿tenéis 30 segundos para contestar? Rápido. Muy bien, casi todo es correcto, ¿vale? El mapa topográfico nacional a escala 25.000. Los mapas del Atlas, que son mapas temáticos, no se pueden imprimir con mapa a la carta, ¿vale? Pero si te vas a la Clara Nacional de España, tienes cada mapa en el centro de descargas y te lo puedes descargar y luego llevar a imprimir también, ¿vale? Siguiente pregunta. Va ganando David. A una escala 1.50.000, un centímetro en el mapa son 5.000 metros, 50 metros, uy, hay dos de 5.000 metros, perdón, y 500 metros. Muy bien, 500 metros. Hemos dicho que una relación, una unidad de aquí son 50.000 de aquí, entonces, un centímetro son 50.000 centímetros, que es decir, 500 metros, ¿vale? Es importante tener claro el concepto de escala, ¿vale? En relación con la cuadrícula del mapa, el mapa o la foto, rojo, siempre lleva cuadrícula y no es configurable, azul, tiene cuadrícula con un ancho mínimo configurable de 2 kilómetros, amarillo, puede incluir o no cuadrícula y se puede configurar entre 1, 2 y 5 kilómetros, verde, no lleva cuadrícula nunca, solo las coordenadas en el marco de la hoja. Correcto, la mayoría correcto, se puede incluir o no, como habéis visto y se puede configurar entre 1, 2 o 5, depende de lo que os guste, ¿vale? Salvo en el mapa rápido que se viene sin cuadrícula. Vale, en un mapa o foto a la carta puedo configurar, rojo, el sistema de referencia de coordenadas, azul, la escala que desee, cualquiera, amarillo, el formato de salida del mapa resultante, PDF, JPG o SW, el entorno, el producto, la cartela, la cuadrícula y la escala dentro de unos límites. Muy bien, ¿vale? La escala no puedo poner cualquiera, hemos dicho que el 25.000 se estiraba entre 20.000 y 30.000 y el 50.000 entre 60.000 y 40.000. Vale, igual que el aorto que va desde 2.500 a 25.000. No podemos porque el producto no está hecho para otras escalas, ¿vale? Sería hacer un zoom pero sería irreal y tendría errores. Muy bien, Ana, llevas ahí varias, la primera. ¿Se pueden importar rutas en mapa la carta? Sí, en todos los productos. Azul, sí, pero solamente rutas propias almacenadas en tu ordenador. Amarillo, no, será una nueva funcionalidad de la nueva versión. Y verde, sí, rutas propias y las del catálogo de rutas menos en mapa rápido. ¿Vale? Hemos dicho que eso es solo del mapa elaborado, póster y foto. ¿Vale? El mapa rápido no te permite ni editar ni pintar puntos porque lo más sencillo es centrarse e imprimir. ¿Vale? Entonces, solo, o sea, en mapa rápido no se puede. La correcta es esta. y las rutas que puedo incluir son tanto las propias, las que tenga mi ordenador, como las del catálogo de rutas. Muy bien, Ana, veo que está muy atenta. Vale, en la opción de mapa elaborado se puede comprar el mapa, este de aquí que veis, solo en formato liso, en papel normal o resistente, en papel rígido en liso, en papel fotográfico plegado. ¿Vale? Muy bien, en papel normal o resistente porque es el de llevar a campo. ¿Vale? Este en fotográfico no lo damos porque como es para llevar a campo yo creo que se estropearía mucho en fotográfico. Entonces, solo damos normal y resistente. ¿Vale? Muy bien, ahí está y últimamente que la responde todas. ¿Vale? Pero Ana, Ana va a la primera. Quedan dos preguntas. ¿Puedo descargar el mapa o la foto a alta calidad? No, solo a baja resolución. Sí, pero previo pago de una cantidad en la tienda virtual. Sí, pero tengo que dar un correo para que me envíen el enlace a la descargas. Sí, directamente y sin necesidad de pagar ni logarse. Muy bien, directamente le doy a descargar. No sé si alguno le ha dado a generar que tarda un par de minutitos pero ya te genera el PDF y te lo descargas o te da un link y te lo copias. ¿Vale? Y no, es totalmente gratuito. ¿Vale? No hace falta pagar nada para descargarse el PDF. Para lo que hay que pagar es si quieres que te lo imprimamos. ¿Vale? Si no es gratis. Y ya la última pregunta. ¡Uy! Va a haber un adelantamiento. ¿Puedo elaborar un mapa o foto a la carta en las casas del mapa? Sí, en 10 casas del mapa se proporciona este servicio. No, solo se puede adquirir online a través de la tienda virtual. Sí, en cualquier casa del mapa llevando el PDF con el archivo. O verde, sí, pero solo en la casa del mapa de Madrid. Muy bien, hemos dicho que ese servicio lo tenían 10 tiendas. ¿Vale? Y no, nosotros no imprimimos un PDF que nos traiga la gente en un pendrive, ¿vale? Porque no sería seguro meter un pendrive en nuestros ordenadores porque somos un organismo público. Eso lo podéis hacer en una copistería cualquiera. ¿Vale? Y nada, y antiguamente solo se podía imprimir a través de la tienda virtual, pero ahora no. Ahora puedes ir a la tienda y lo haces todo allí. ¿Vale? Y nada, vamos a ver quién ha ganado. Pues en primer lugar Blas Jiménez, en segundo lugar Ana y en tercero Nay. Pues nada, enhorabuena. Vosotros tres proporcionarnos vuestro correo en el chat o os quedáis un momento y nos lo dais. y os escribimos porque a los tres os vamos a enviar un mapa o foto a la carta en el formato que eligeais a vuestro domicilio. Y nada más. Simplemente daros las gracias. No sé si hay alguna pregunta más y deciros que en este correo genérico de consulta robacenis.es podéis preguntar lo que queráis, no solo de mapa a la carta, ¿vale? Sino de cualquier duda que tengáis de nuestros productos, el centro de descargas, CyberPis, lo que queráis. Muchas gracias por haber estado hasta el final y nada, que nosotros hemos estado encantados. Vale. Pues nada, hemos dicho, nos hemos quedado ahí con los nombres de los que han ganado, ¿vale? para que nos paséis vuestro correo. El de Blas veo ya que nos lo ha mandado y el de Nay también, nos faltaría el de Ana. Nada, muchas gracias a vosotros y como os hemos dicho está grabado por si lo queréis volver a ver. Eso. Por si os ha gustado tanto que lo queréis volver a ver. Vale, ya tengo el correo de Ana también. Pues nada, muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.